Arbol de sangre y de viento Cruz de arena de horizonte Diamante de dulce fuego Y él escuchará tu voz Y quería saberlo todo Todo sobre el amor Y ahora que ya lo sabés Sabes más sobre el dolor Arranca los techos y los puentes Y deja una estela de magnolias Y nadie vuelve a ser el mismo de antes Todo antes y después se vuelve nunca Y quería saberlo todo Todo sobre el amor Y ahora que ya lo sabés Sabes más sobre el dolor Y siempre serás un pecador Que saben los que no saben Nada de tu corazón Perdónalo Señor Y ya lo sabés Holl spinner Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video